Ya no es igual Mámate, mámate pedazo de mierda Dime que tenía una puta bandera, tenía una bandera ahí, por favor, dime que sí No puede ser, no puede ser posible, loco, de verdad No puede, no puede ser Parece un meme, este directo es un meme Este directo es un meme Este Ya está, ya está, ya está No voy a agarrar nada, no voy a agarrar nada Ya perdí como 20 vidas aquí, no voy a agarrar nada No voy a agarrar nada, qué nivel de mierda Qué hijos de puta, quién inventó Super Mario Wonder No sé quién fue, es el demonio El demonio inventó este juego El demonio inventó este juego El demonio